Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta Amigos de Ángel Guardián, transitamos desde Santiago para constatar los avances de esto que es el nuevo boulevard costero, ya con concreto hidráulico. Esta es la parte que está trabajando a marchas forzadas, la constructora contratada por API para el desarrollo de la obra y es que hay el compromiso de que el 22 de diciembre se van a abrir estos tramos, así que tienen que estar concluidos para que los visitantes de la próxima temporada vacacional, esta de invierno, pues no tengan ningún problema. Por lo pronto, hay problemas viales ocasionados por el cierre temporal de esta importante avenida, el boulevard costero Miguel de la Madrid. Y se constata aquí, viendo cómo los vehículos van a paso lento y eso que es una hora en que está desahogada relativamente la avenida, no es una hora pico en las que sí se ve totalmente saturado. La obra de el boulevard costero Miguel de la Madrid será suspendida del 22 de diciembre y reanudada hasta el mes de enero del próximo año, una vez que se hayan ido los vacacionistas, para evitar molestias a ellos y que puedan transitar ya en los tramos construidos. Para Ángel Guardián MX, Donaldo Zúñiga. Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX. Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx. ¡Gracias! ¡Gracias!